Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el tránsito de Júpiter en Capricornio como así este tránsito va a estar influyendo en tu vida, con esta entrada de Júpiter, super bien, con esta entrada que se va a estar realizando uuuh, lo más de lo más, la entrada no puedo hablar, las cartas ya van diciendo de todo Scorpio con esta entrada que se va a estar realizando del 3 de diciembre, si de 2019 y va a durar, va a permanecer hasta el 19 de diciembre de 2020 así es que vamos a ver Scorpio, que viene para ti con este Júpiter, que viene para ti, ok, ok, muy bien, muy bien muy bien, como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, ahí donde justamente te guste ver mis vídeos porque de esa forma los motores de búsqueda te siguen proponiendo todo mi material Scorpio, Scorpio se viene en tiempos, como ya viste en las cartas, de bonanza, de éxitos se vienen tiempos de ganancias, se vienen tiempos de nuevas ideas, de terminar con lo viejo irse así a lo nuevo, con éxitos, con victoria, entre tus manos, las buenas ideas lo que emprendas se va a ver muy bien aspectado primera carta que sale, justamente la carta de la muerte, carta de Scorpio que dice que este año vamos a terminar con todo lo que nos molesta con los engaños, con la gente que se aprovecha de uno se terminan de alguna forma tal vez las deudas o situaciones donde se te quiere estar o sea, se aprovechan de ti de alguna manera entonces es una carta muy fuerte, muy intensa, situada justamente en tu zona del inconsciente que va a estar moviendo a favor y en contra toda una serie de situaciones pero yo lo veo totalmente a favor, aunque teniendo una carta de la muerte en esa posición va a traer finales dramáticos, finales trágicos, como dice una carta de muerte pero, pero, siempre con esa visión de una mejor vida ya nos lo dicen esas tres cartas juntas que nos dice la estrategia de cambiarlo todo para lograr una abundancia una estabilidad con esta reina de oros que siempre nos habla de abundancia, mucha estabilidad y sobre todo la posibilidad de ser todavía más abundantes, ¿vale? así es que esa va a ser un poco la tónica las estrategias en las que te vas a meter para conquistar nuevos mundos, conquistar nuevas fronteras conquistar nuevas, vamos a decir como nuevas visiones de lo que tiene que ser tu mundo y hacia eso vas a llegar con gran éxito y nos lo marca la carta del mago que nos dice que todo lo puedes, todo lo vas a poder estar logrando y hacia ello te encaminas una situación donde veo muy marcada y no sé por qué a todo el mundo me están marcando cosas bastante similares es en el tema del trabajo donde en este caso yo veo que tú pasas de tener un sufrimiento de tener un agobio financiero tal vez y yo veo que es como que de alguna forma esta gente se aprovecha de ti en este trabajo pero de esta situación dice también te vas a estar librando si tú lo quieres, lógicamente entonces yo veo que si tú estás en una situación laboral complicada, difícil de aprovechamiento, de frustración tal vez vas a tomar esa decisión de un nuevo trabajo que ya lo tenía marcado por aquí un nuevo trabajo, un nuevo pacto que te va a estar de alguna forma trayendo pues mayor abundancia un nuevo proyecto una nueva negociación más a tu favor y ahí están estos nuevos inicios pero ocasionados por ti ocasionados por esa negociación ocasionados por ese aire de querer hacer algo mejor para tu persona entonces lo hablas, lo negocias y yo lo que veo ya te digo es un nuevo trabajo, una nueva posición habrá gente que tal vez pues salga del yugo de un jefe para pasar en su misma empresa a otro departamento donde todo sea como quien dice con un trato pues tal vez más amable la situación financiera también va a sufrir un cambio porque realmente vas a estar dando pasos y vas a estar luchando por salir de una situación financieramente complicada hay una situación de final de algún tipo de deuda que puedes estar justamente manejando este año yo veo un final de deuda veo un terminar con la situación engañosa en las finanzas entonces ¿qué pasa? que tú puedes tener un mal pagador y de él te vas a estar librando tú puedes tener una deuda que parece ser como que nunca acabase de pagarse pues este año encuentras la fórmula para acabar con todo eso y así te libras este año cortas de raíz este año digamos con situaciones que te son un poco adversas buenas relaciones familiares la verdad es un año justamente de nuevos pactos y nuevas formas de tratar a tus seres queridos posibilidades de mudanzas de casa posibilidades muy altas de llegar a planes que te hayas propuesto y yo lo veo como planes y objetivos de vida como muy distintos a todo lo que tal vez venías haciendo hasta este momento posibilidades de vamos a decir de de como reencontrarte tú con la divinidad de tal vez de de volver a creer que sí que había alguien que te ayudaba que el cielo se abre por fin y combate entre comillas al enemigo que te tenía sufriendo es como sentir que sí que tienes una ayuda y que con esa ayuda sacas adelante tu vida tu tema tu familia tu casa y es una etapa en la que tú puedes descubrir que algo o alguien en quien tú creías no merece la pena alguien a quien tú tenías en alta estima alguien en quien tú siempre confiabas y es como ya no me ya no necesito esta persona esta persona tal vez ha estado actuando a mis espaldas esta persona le veo como un hombre o podría ser directamente una entidad podría ser una entidad gubernamental podría ser una entidad bancaria podría ser simplemente una empresa y si no un hombre un hombre que puede ser un padre un marido entonces es darse cuenta que alguien que para ti representaba un respeto un un este una veneración una veneración de alguna forma no lo es no lo tiene no se lo merece y vas a estar justamente desvinculándote de esta persona deshaciéndote de esta persona y buscando algo mejor para ti como quien dice buscándose un nuevo porvenir en ese sentido entonces para algunos será yo confiaba tanto en la empresa donde trabajaba yo confiaba tanto en mi jefe y resulta que se aprovechaba de mí para otros era yo confiaba en mi marido y resulta que no se lo merece y así vale entonces hay una visión de apertura de un conocimiento de un mirar más allá y de volver a ponerme nuevas fronteras entonces esta persona no es la persona de mi confianza le dejo la dejo atrás y voy hacia un nuevo derrotero no hacia otra hacia otra persona hacia otro objetivo a buscarme tal vez yo la vida eso puede estar pasando también a nivel de algún tipo de relación donde haya engaños mentiras que van a salir a la luz y que van a ser justamente que esta relación que tal vez ya no marchaba como debía termine de romperse en algunos casos de resquebrajarse si esto es para las relaciones que estaban siendo difíciles que realmente era complicado sacarlas adelante y que de alguna forma pues digamos van a terminar de desligarse o vamos a terminar de abrir un poco un poco los los ojos ante esta ante esta realidad ¿no? entonces este Júpiter en Capricornio promete promete éxitos promete fortuna promete sacarnos del problema lógicamente somos nosotros al final quienes tomamos las medidas los pasos vamos a ver si los charms nos quieren dar un poquito más de información me dice que de alguna forma este llegar a los objetivos no va a ser tan complicado puesto que digamos el apoyo viene de camino puesto que la las soluciones vendrán ¿sí? por tal vez terceras personas por ayudas de gente de gente ves y ahí justo me lo ponen o sea las soluciones vienen por parte de seres queridos las soluciones vienen por ayudas que vamos a estar teniendo y lo único que tenemos que ir haciendo es tomar la ayuda y ejecutar tomar la ayuda y ejecutar no negarnos ¿no? entonces sí que van a aparecer las soluciones sí que van a aparecer también los medios para solucionar y ya te digo por parte de nuestra gente querida nuestras personas de al lado de confianza que nos van a prestar esta ayuda Scorpio te deseo un muy buen tránsito por de Júpiter en Capricornio parece que las cosas vienen ya te dije desde las primeras cartas que cayeron para ti son muy buenas siempre vamos a tener que hacer algo pero ya me lo marca que viene momentos dulces momentos más fáciles para ti así es que te lo deseo de todo corazón nos estamos viendo muy pronto bye bye